¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Me hubiera gustado más ser primero, terminar los partidos acá, las finales acá, pero bueno, al final creo que tenemos que ser superiores en los dos partidos y no importa si terminas acá o terminas de visita. ¿Qué esperar de Neza? Bueno, en el torneo regular creo que el equipo hizo un buen partido, creo que hasta cierto punto fue superior, lamentablemente no tuvimos esa contundencia, pero ahora el equipo tiene que hacer válido esa jerarquía que tiene, esos jugadores que existen dentro del plantel y que le pueden dar el pase a la siguiente ronda. ¿El grupo llega motivado, More, o por los resultados de los últimos momentos, cómo llega algo? No, 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 creo que llegamos motivados, llegamos conscientes del torneo que se hizo, que no fue lo mejor que tal vez hubiéramos querido, pero que estamos en la liguita y sabemos que allí queda atrás lo que hayas hecho. Creo que el equipo puede ser mejor de lo que fue al final del torneo y que podemos ir paso a paso, partido a partido, llegar a la final y pelear por el título. Porque los reflectores estarán, sin lugar a dudas, si en el torneo regular estaban con Necaxa, ahora en Liguilla, muchísimo más, ¿no? Sí, sí, sí. Es el candidato natural. Pero Necaxa tiene que estar en primera división y tenemos que ir partido a partido demostrando. ¿Desacomoda el rival, More? No, digo, al final creo que cualquier rival sería complicado, así que Mesa no es la excepción, será muy difícil pasar, pero creo que tenemos con qué hacerlo y ir avanzando, te digo, partido a partido. Gracias. 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 Gracias.